¿La mejor manera de reclutar personas para tu tribu? Brincar sobre ellos. Five Tribes es un juego diseñado por Bruno Catala, en el cual el principal mecanismo es aquel del viejo juego de Mancala. ¿No sabes qué es Mancala? No te preocupes. A continuación te voy a explicar cómo funciona este juego. Lo primero que van a hacer los jugadores es coger su turno por medio de una subasta. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy sencillo, si quieres ir primero necesitas pagar cierta cantidad. Si alguien quiere ir antes que tú, deberá pagar una cantidad mayor a la que tú ya has pagado. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues resulta que tu dinero no solamente es eso, sino que son puntos de victoria, por lo que debes de ser cuidadoso sobre cuánto pagas y en qué momento lo haces. Una vez que la subasta haya concluido, empieza la mecánica de Mancala, que no es otra cosa más que tomar un grupo de meeples de una ficha y trazar un camino en línea recta, nunca diagonal, en el que cada ficha que visites deberás dejar uno de los meeples que tomaste al principio. De esta forma, al final te quedará solo un meeple en la mano, que deberás de dejar en una casilla que tenga un meeple del mismo color con el que te acabas de quedar. Estos meeples son los que te vas a llevar a la mano y los cuales, dependiendo el color que hayas escogido, dictarán diferentes acciones. Algunos meeples te van a dar dinero, otros te van a permitir conseguir recursos, algunos otros te permitirán asesinar meeples, otros te darán puntos de victoria y otros los podrás cambiar por genios. ¿Y qué hacen los genios? Oh, es cierto, gracias Manuel. Bueno, los genios son como pequeños manuales, es decir, ayudantes, que nos van a permitir romper las reglas o jugar con ellas una vez por turno. Eventualmente vas a poder colocar palmeras o palacios que van a modificar el valor de cada ficha, dando más 3 y más 5 respectivamente. Estas son solo algunas de las secciones que te van a permitir los meeples, pero no son los únicos, ya que también influye en qué casilla terminas tu turno. Cada casilla tiene una habilidad diferente, entre las que se encuentran conseguir recursos, dinero e incluso poner los ya mencionados castillos y palmeras. Otra cosa que puede suceder es que si al momento de recolectar los meeples te llevas todos los que estaban en esa ficha, puedes colocar uno de tus bellos meeples camellos. Yo les digo cameples. Y este marcará ese pedazo de tierra como tuyo, y serán puntos de victoria seguros para ti al final del juego. El juego continuará de esta manera hasta que sucedan una de dos cosas. Que alguien coloque su último cameple en el tablero, o que ya no haya movimientos legales. Al final, el ganador va a ser declarado por el método más justo que los historiadores de la antigua Arabia han encontrado, la mayoría de puntos de victoria. Cada cosa que hiciste y juntaste en el juego te dará puntos. Y al final, quien tenga más habrá ganado. 5 Travis es un juego que parece complicado, de hecho es de esos juegos que si ves el tablero parecería que tuviera muchísimas reglas. Sin embargo, una vez que entiendes el mecanismo principal, es muy sencillo y se puede disfrutar con amigos y familia. El único pero que le pondría, es que no puedes realmente planear una estrategia muy a futuro, ya que puede cambiar el tablero si no es que pujaste por ser el primer jugador. Esto puede ocasionar que algunas personas sufran lo que es conocido como parálisis por análisis. Así que si no tienes un grupo de juego muy paciente o tú mismo no lo eres, no te recomendaría que lo jugaras, al menos no con 4 o 3 jugadores, pero sí que probarás su variante de 2 jugadores donde tienes un poco más de control y el juego es más rápido y estratégico. No olvides comentar y darle like al video. Y si te gustó, recuerda suscribirte. Hasta la próxima.